El Día de Acción de Gracias, el martes, vamos a tener traducción en vivo, porque es un servicio diferente, ¿verdad?, a donde damos testimonios y, ¿verdad?, es realmente un servicio familiar. Bueno, con todo lo que está pasando, llega un punto donde, ¿verdad?, se nos lleva, llena la cabeza de tantas cosas y lo que me tocó, lo que me impactó para mí es que no creo que hay mejor tema para hoy o para esta temporada que el tema de la cruz de Jesús, la cruz. Lo que estamos viendo en todo, a través del mundo entero, ¿verdad?, necesita realmente un impacto de Dios, necesita la presencia de Dios. Interesantemente, cuando vemos lo que está pasando, bíblicamente, como le había dicho anteriormente, no estoy diciendo que esto es lo que vemos, pero si fuera lo que vemos, llega al punto donde todas las naciones se levanten contra Israel y en ese momento ellos apelan a Dios, a Dios. Entonces, eso se convierte en una guerra de Dios, a donde Dios mismo responde. El tema de hoy es la vieja cruz, cruz, vayan conmigo a Isaías, capítulo 53. Comenzando en el segundo versículo, la segunda parte. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Él fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, nuestros pecados. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas, gracias a sus heridas, fuimos nosotros sanados. Amén. Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu preciosa palabra. Por este mensaje de esperanza que tenemos en ti y solo en ti. Espíritu Santo, abra nuestros corazones para recibir, Señor, y recordarnos, Señor, de la importancia, de la suma importancia de lo que estamos hablando esta mañana, de este tema. Porque sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra única esperanza. Nuestro único asilio, nuestro único socorro, Señor. Eres tú, Señor. En ti confiamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, creador del cielo y la tierra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Isaías, no podría haberlo dicho mejor, pinta un pasaje del Mesías tan esperado que en última instancia desafía la comprensión. El mensaje de la cruz simplemente no se puede entender. Hay que discernirlo. Es capturado por un corazón que no solamente está listo para recibir su significado, sino también dispuesto a aceptar su carga. No se puede dejar de enfatizar la importancia. Amados hermanos, no importa lo que vea en la tele, no importa lo que esté oyendo por las noticias. Del simple mensaje de la cruz. Particular en estos momentos que estamos viviendo. Cuando tanta gente está siendo confundido acerca de casi todo lo demás. Y la razón es que una vez que entendemos verdaderamente, que capturamos verdaderamente lo que es el mensaje de la cruz de Jesús. Entonces, sé que es que todo el resto de las cosas se comienzan a enfocar. Podemos entenderlas. Pablo pensó que el mensaje de la cruz era tan importante. Que nos convirtió en la pieza central de la obra de su vida. Él les dice a los creyentes en Corintio. Finiera de Corintios capítulo 2. Comenzando en el primer versículo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios. Dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, dice algo muy importante. Dice, pues me propuse. Tenemos que proponernos. Tenemos que decidir. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No importando mi educación. No importando lo que sepa o la gente que conozco. Me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de la cruz no es simplemente la reiteración de un acontecimiento de la historia humana. Tan significativo como fue este evento. Es un mensaje, amados, que exige no solo nuestra reflexión. El mensaje de la cruz de Jesús requiere que cambiemos fundamentalmente la forma en que pensamos de nosotros mismos. Exige un cambio en el enfoque de nuestra vida. Pablo les dice a su familia espiritual en Filipos. En el segundo capítulo, Filipenses 2, dice, comenzando en versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obediente hasta la muerte. La muerte de cruz. Hay un nuevo Cristo. Y trae consigo una nueva cruz. A.W. Tozer. Habló proféticamente sobre esto. En 1966. Yo tenía seis años. Cuando él escribió esto. Dice, todo sin anunciar. Y en la mayoría sin detectar. En los tiempos modernos ha llegado una nueva cruz a los círculos evangélicos populares. Es interesante que esto lo escribió en el 66 y es aplicable hoy. Es lo mismo. En los tiempos modernos ha llegado una nueva cruz a los círculos evangélicos populares. Es como la antigua cruz pero diferente. Las semejanzas son superficiales. Las diferencias fundamentales. De esa nueva cruz ha surgido una nueva filosofía de vida cristiana. Y de esa nueva filosofía ha surgido una nueva técnica evangélica. O de evangelismo. Un nuevo tipo de reunión. Un nuevo tipo de predicación. Este nuevo evangelismo. Emplea el mismo lenguaje que lo antiguo. Pero su contenido no es el mismo y su énfasis no el de antes. La vieja cruz no tendría parte con el mundo. Para la carne orgullosa de Adán la vieja cruz significó el final del viaje. Ejecutó la pena impuesta por la ley de Sinaí. La muerte. La nueva cruz no se opone al género humano. Más bien es un amigo simpático. Y si se entiende correctamente es una fuente de diversión sana e inocente. Deleitosa. Permite a Adán vivir. Permite a Adán vivir sin interferencia. La motivación de su vida no ha cambiado. Todavía vive para su propio placer. Solo que ahora se deleita cantando coros y viendo películas religiosas. En lugar de cantar canciones obscenas y beber licores fuertes. El acento sigue estando en el disfrute. Aunque la diversión ahora está en un plano más elevado moralmente y también intelectualmente. La nueva cruz fomenta un enfoque evangelístico nuevo y completamente diferente. El evangelista del evangelio de la nueva cruz no exige la abnegación de la antigua vida. Antes de poder recibir una nueva vida. Simplemente quédate como estás. Y agrega un pequeño dosis de Jesús. Las palabras no se tienen que cambiar. La primera diferencia fundamental entre las cruces es que a diferencia de la nueva cruz. La vieja, el primer punto de hoy, la vieja cruz resalta nuestro pecado en lugar de ocultarlo. Expone nuestro pecado en vez de esconderlo. Como he dicho innumerable veces. Vivimos en un mundo, amados hermanos, donde los cristianos autoproclamamos. Se distancian del brutal mensaje de la vieja cruz. La fealdad y la severidad del precio pagado en esa cruz. Necesariamente requiere que afrontemos la profundidad de nuestra pecaminosidad. De caminosidad cuan negra sea la mancha de nuestro pecado. O sea, expone nuestro pecado a lo más negro que es en su plena oscuridad. Ya es bastante difícil admitir cuando nos equivocamos. Equivocamos, pero la vieja cruz requiere que hagamos mucho más que eso. La vieja cruz nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Y a ver realmente quiénes somos. ¿En qué nos hemos convertido? La cruz de Jesús nos enfrenta cara a cara. Con los terribles recuerdos de cosas hechas. Y con recuerdos aún más horribles. De cosas que quizás consideramos hacer. A través de la vieja cruz. Podemos finalmente ver nuestra propia vida. Podemos observar la miseria y la hipocresía. Nuestra vanidad y lujuria. Vemos cada pensamiento. Eso es importante. A través de la vieja cruz podemos ver todo pensamiento de autodesprecio que Satanás hace dominar nuestras mentes. A expensas de nuestra alma. Es interesante porque eso es lo que vemos hoy día en la juventud. Una autodespresión, ¿no? ¿Desprezación? Desprecio, autodesprecio. ¿Verdad? Y ahí quiere que el diablo quiera con el enfoque. ¿Verdad? Pero la vieja cruz es diferente. No es que somos alguien. Pero sabemos que somos valvosos a Dios. Que quizás no le importamos al hombre. Pero le importamos a Dios. Y por eso muchos rechazan el mensaje de la antigua cruz. En cambio, prefieren abrazar una nueva cruz. Una cruz que promueve un evangelio que sustituye nuestra necesidad de arrepentimiento. Por un cambio en nuestra forma de pensar. Como medio de Dios para nuestra redención y restauración. La nueva cruz otorga el perdón. Eso es importante. La nueva cruz otorga el perdón sin necesidad de arrepentimiento. El perdón es falso cuando adorna el pecado que perdona. Repito. El perdón es falso cuando adorna el pecado que perdona. Ese perdón solo allana al camino para que se repita la ofensa. Todo perdón verdadero revela el pecado que perdona. Por eso se nos dice que confesamos. Que debemos de confesar nuestros pecados públicamente. Si no, no lo han leído. Uno de los libros más importantes que como cristianos. A veces le decimos a los recién convertidos. Léete el evangelio de San Juan. Pero la primera, segunda y tercera epístola de San Juan son muy importantes. En la primera, en primera de Juan. Primera de Juan, no San Juan. Capítulo 1, en el primer capítulo. Comenzando con el versículo 8. Dios nos dice algo sumamente importante. Dice si decimos que no tenemos pecados. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado. Lo hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Amados, si cuando perdono a mi hija. Mi perdón disminuye. Disminuye su sentido de pecado. Entonces me convierto en el partícipe del pecado que perdono. A la luz verdadera. De lo que es realmente el perdón. El pecado se revela tan negro como el infierno. Y en ningún lugar es más evidente. Que en la vieja cruz. Es cuando contemplamos a nuestro salvador. Aquel cordero de Dios. Sin mancha. Sacrificado de una vez. Por todo nuestro pecado. Como lo expresó el compositor. Tal como soy sin más. Que el de que tu sangre fue derramada por mí. Y que me invitaste a ir a ti. Oh cordero de Dios. Vengo a ti. Tal como soy. No espero. Para librar mi alma de una mancha oscura. A ti cuya sangre puede limpiar. Cada mancha. Oh cordero. De Dios vengo a ti. Just as I am. Es interesante ¿verdad? Típicamente queremos esconder lo malo. Pero la vieja cruz lo expone. Es importante amados hermanos. Que lleguemos a ese punto. Y que vivamos. Dijo Martín Lutero. Que la vida. Se tiene que vivir en arrepentimiento. La vida del cristiano. Se tiene que vivir en arrepentimiento. Por eso es que Jesús. Cuando Él nos da. Son pocas las cosas que Él nos da. Para que repitamos. Pero nos da la santa cena. Y dijo. Hacete esto en memoria de mí. Tantas veces que se reúnan. ¿Por qué? Para que nunca se nos cambie el enfoque. De la penalidad. De lo que Él sufrió. De lo que Él tuvo que pasar. Por nuestros pecados. Para ti. Para mí. El perdón es gracias. Pero para Él. Le costó todo. Ese es. El mensaje precioso. De la cruz de Jesús. Dicho esto. Aunque el amor de Dios. Es eterno. La palabra de Dios. Nos enseña. Que su perdón. Su perdón. Tiene. Tiene límites. El escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos. Nos dice. Hebreos capítulo 10. Versículo 26. Si pecamos voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio. Por los pecados. Es un versículo. Que no queremos leer. Que no mencionamos mucho. Mucho en la iglesia. Vive como quieras. El Señor es amor. Pero también es fuego consumidor. La nueva cruz presentó un evangelio. Cuyo mantra es. Aceptar todas las cosas. Quien predica el evangelio de la nueva cruz. Predica que el cristianismo. No plantea. Exigencias desagradables. Más bien ofrece lo mismo que ofrece el mundo. Sino que quizás. Mejor. Cualquier cosa que el mundo. Loco por el pecado. Está clamando. En este momento. Se muestra engañosamente. Como lo mismo que ofrece Jesús. Sino de una manera cristiana. Una manera. Quizás un poco diferente. La nueva cruz no mata al pecador. Lo redirige a un nuevo propósito. Un nuevo tú. Una manera mejor. No sé cómo eso le suena a usted. Para mí. En mi mente me suena como las estrellas y usted. Algunos de ustedes saben de quién yo estoy hablando. Para mí esas expresiones no hay diferencia entre la una y la otra. La nueva cruz nos prepara para llevar una vida más limpia y feliz. Y salva. Y salva la autoestima de la persona. A los que se afirman en sí mismos. Les dice ven y hazte valer por Cristo. Al egoísta les dice ven y glóriate en el Señor. Para el que busca emociones fuertes. Les dice ven y disfruta. Verás la plenitud del compañerismo cristiano. El mensaje cristiano se inclina hacia la última moda o filosofía moderna. Para hacerlo aceptable al público. Amados les quiero decir esto. Dios nos ha llamado a apartarnos del mundo. A separarnos. A salir de entre ellos. Quizás les digan que es políticamente incorrecto pensar así. Pero no quiere decir que es falso. Es lo que Dios exige de su pueblo. Por eso fue que Él se rindió. ¿Por qué? Porque necesitamos algo tan grande. Me imagino que muchos quizás predican este mensaje de la nueva cruz. En sinceridad. Porque lo creen. Pero la sinceridad no la salva de ser falso. Es falso porque es ciego. Es interesante que Jesús se presenta en el Evangelio según San Juan como la luz. ¿Cuántos saben que Jesús es la luz del mundo? En Él no hay oscuridad. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Más que nada. ¿Sabes lo que hace? Nos saca de la oscuridad. Nos lleva de la oscuridad a la luz. Y cuando prendemos la luz entonces podemos ver. Pero no solamente vemos lo bueno, vemos lo malo también. Lo horrible, lo terrible. El concepto de la nueva cruz pierde por completo el significado de lo que realmente es la cruz de Jesús. La antigua cruz es un símbolo de muerte. Representa el final abrupto y violento de la vida tal como la conocíamos. ¿Cuántos aquí han experimentado un nuevo nacimiento? ¿Qué interesante que se use esa metáfora? Un nuevo nacimiento. ¿Quieres decir que lo que estaba antes ya no es? ¿Dios no te coge a ti y te hace mejor? Dios te coge a ti y te mata. ¿Sabes lo que trae la cruz? Trae muerte. La vieja cruz fue la cruz que a donde Cristo sufrió y murió. Y esa misma cruz está disponible para ti y para mí. ¿Para qué? Para que nosotros también muramos. Para que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, te levante a ti y a mí de la vida pecaminosa, de la muerte en que caminábamos. El hombre que en la época romana tomó su cruz y emprendió al camino. Ya sabía despedido de sus amigos. Ya sabía que no iba a regresar. Era en inglés, tenemos un refrán que dice, se dice, dead man walking. Hombre muerto andando. Sabía que el fin iba a ser la muerte. Amado, la cruz de Jesús no hace concesiones, no modifica nada y no escatima nada. Mata al hombre entero, completamente y para siempre. Lo que éramos, ya no lo somos. El Mario viejo murió en una cruz. La cruz de Jesús no intenta mantener buenas relaciones con su víctima. La vieja cruz es cruel y dura. Y cuando terminó su trabajo, ese viejo hombre ya no estaba. Cuando seres humanos, como seres humanos, todos estamos condenados a muerte desde que nacimos. Dios no puede aprobar ninguno de los frutos del pecado por inocentes que parezcan. Es interesante ese punto, porque muchas veces parecen inocentes. Lo que vemos por ahí, esos jóvenes que están completamente, no tienen la menor idea de historia. No saben lo que es Israel, el reinado de David, Salomón, el templo viejo. Esclavitud en Egipto. Liberación de Dios al Nuevo Canaán. Porque es Israel y Palestina. El gobierno asirio que tomó posesión de Israel y hizo a Israel esclavos, a los judíos esclavos. Y no acabó, luego Babilonia y Persia. Uno tras otro. Es interesante ahora hablar, hablan que están ahí, pero están, ¿verdad? Son, ¿cómo es? Pilgrims, están, pelegrinos, están fuera. Amados, hasta la Primera Guerra Mundial, eso era, hasta la Segunda, cuando se convirtió, ¿verdad? En el 47. Esa era la vida del judío. A través del mundo entero. Pero, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué es que un, un agente que ha sido tan perseguida por todos los gobiernos más poderosos en este mundo, a través de los siglos? Si quieren aprender de los, de la gente de Asiria o de Babilonia, pueden ir a museos. A donde hay tumbas y a donde hay, ¿verdad? Cosas que podemos leer para aprender un poco de la cultura de esa gente en su tiempo tan poderosos. dominando el mundo entero, es interesante, nosotros, nosotros somos hispanos y somos descendientes, muchos de España. Es interesante que la tribu de la cual venimos nosotros, en inglés, le llaman the vandals. No sé cómo se dice, en inglés hay una palabra vandalism, que es lo que vemos por ahí, ¿verdad? Cuando están rompiendo las tiendas y robando de las cosas. De ahí venimos nosotros como hispanos. Pero ese país tan pequeñito, España. ¿Saben que una vez ese país tan pequeñito casi dominó el mundo entero? De donde viene mi familia, Puerto Rico fue, ¿verdad? Eran los taínos, pero para ahí entró, ¿verdad? El imperio de España. Pero así fue la cosa allá, en Jerusalén. Uno tras otro y tras otro. Podemos ahora aprender de todos esos gobiernos en un museo. Pero el judío todavía está con nosotros. ¿Quieren aprender un poco de la cultura judía? No tienen que ir a un museo. Vayan a Williamsburg. O cuánto sitio tenemos por ahí. Y le pueden enseñar exactamente un poco de lo que es la cultura judaica. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios creador del cielo y la tierra. El mensaje de la vieja cruz no es paralelo al mundo, sino que lo cruza. Al venir a Cristo, no elevamos nuestra antigua vida a un plano más elevado. Lo dejamos en la cruz. La Biblia nos enseña que el grano de trigo debe caer en la tierra y morir. Si es que va a ser fructífero. Nosotros, los que predicamos el evangelio de Jesús, los que predicamos la vieja cruz, no debemos considerarnos agentes de relaciones públicas, enviados para hacer que Jesús sea aceptable a este mundo. No lo van a aceptar. No lo van a aceptar. El único y verdadero Dios. Como heraldos del mensaje de la vieja cruz. No somos diplomáticos, sino profetas. Nuestro mensaje no es de compromiso, sino un ultimátum. No es de compromiso, es un ultimátum. No hay, no hay opción. Jesús, nuestro Mesía, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Nadie. Viene a su vecino y dígale a nadie. Nadie. Dígale, Allah no te mete. Buda no te mete. ¿Me están oyendo? No puede apelar a Buda. Mira Buda, ayúdame. Tú no vas a ir a los atrios de los cielos, a las puertas del cielo y decir, me mandó Mohammed. Solo la sangre de Cristo. Derramada en la cruz, el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado, no solamente del mundo, pero de ti, de mí, mi pecado. Personal. Personal. Dios ofrece vida, pero no una vida antigua mejorada. La vida que Él ofrece es vida, que resucita de la muerte. Una vida que requiere la muerte de uno mismo. En Cristo comenzamos, abandonado nuestro pecado y continuamos abandonándonos a nosotros mismos. No podemos ocultar nada, defender nada y disculpar nada. Dios no nos está llamando a hacer un trato con Él. Eso implicaría que Dios necesita algo que de alguna manera podamos ofrecerle, pero esto desde luego no es cierto. Lo que Dios nos ofrece, lo que Dios te ofrece a ti y a mí es salvación y redención. No como parte de algún intercambio divino, sino como un regalo de Dios, nacido de su amor a Agape. No hacemos nada para ganarlo o merecerlo. Y Dios al fin del día no está obligado a ofrecerlo. La antigua cruz, amados, que acabó con la vida terrenal de Jesús, ahora pone fin simbólicamente a nuestra vida, a la vida tuya y a la mía, como pecadores. Como le dije, es el mismo poder que resitó a Cristo de entre los muertos, que ahora nos resucita a vivir una nueva vida en Cristo. Una vida nueva que también es santa. No porque hemos llegado a alguna perfección individualmente por nuestro comportamiento, sino completamente porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Somos salvos por la fe a través de la gracia de Jesús. A este respecto, el segundo punto, la vieja cruz, preserva un sentido de la santidad de Dios. No podemos ignorar el pecado de nuestra vida y esperar que Dios se continúe moviendo en nosotros. En Apocalipsis, el discípulo Juan nos habla y vemos ahí ancianos y seres angelicales sobre sus rostros ante Dios. En Apocalipsis 4.8 nos dice que los oímos, dice de día y de noche, repiten sin cesar, santo, santo, santo. El mensaje de la vieja cruz nos trae de regreso a este lugar de asombro, temor y temblor, a ese lugar de reverencia. Generalmente, el Dios que se predica en las iglesias hoy es un Dios permisivo e indiferente. Un Dios a quien nos atrevemos a ofender. ¿Por qué deberíamos temer? Después de todo, ¿verdad? Es interesante que cuando dice la palabra de Dios que Dios es amor, estos genios intentan redefinir a Dios como un concepto. Dios es amor, es amor. No somos budistas, amados hermanos. Somos cristianos. Dios es real, es un creador. Cuando dice que Él es amor, es una metáfora. Es decir, que Él se representa y sus actos son amorosos. Aún en su juicio podemos ver su amor y su gracia y su misericordia. ¿Por qué deberíamos quitarnos las proverbiales sandalias de nuestros pies? La vieja cruz responde, ya que marca el comienzo de una sensación de quietud fructífera. Es interesante porque el mensaje de la cruz no es un mensaje duro que tenemos que gritar, sino que nos acercamos con reverencia, nos inclinamos, ¿verdad? Cuando llegamos a esa cruz y miramos en nuestra visión interna podemos ver la gloria de Dios. Estamos simbólicamente entrando al lugar santísimo, a donde está el arca del pacto. Y la gloria de Dios descendía sobre ese arca del pacto, en el asiento de misericordia. El sacrificio se hacía afuera, pero después el sacrificio se entraba adentro. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió en esa cruz, las cortinas al lugar santísimo fueron rasgadas de arriba hasta abajo. Abriendo, abriendo, dando acceso a ti y a mí al lugar santísimo, a donde la presencia de Dios está, a donde el sumo sacerdote inmundo o pecaminoso moría. Cuando nos tomamos el tiempo de meditar en silencio sobre el santo mensaje del perdón inmerecido disponible para nosotros. A ti, que surge del sacrificio de Jesús en esa antigua cruz. Todo comienza a enfocarse. Una vez que nosotros por la obra milagrosa del Espíritu Santo somos capaces de contemplar la santidad de lo que fue hecho en esa vieja cruz. Dios nos vemos obligados, nos vemos obligados a quitarnos las sandalias de nuestros pies. Porque cuando llegamos al pie de esa vieja cruz, estamos parados en tierra santa. Es allí y solo allí, donde usted y yo y la humanidad en su conjunto, ya sea hombre o mujer, esclavo o libre, judío o palestino, podemos encontrar esperanza. Solo en la cruz es la única respuesta. Shalom, la paz, no se encuentra en una religión ni en una filosofía humana. Shalom solo se encuentra en la persona de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. El escrito de Pablo en la iglesia de Éfesos, en el Brit Hadashah, la porción de la Biblia que llamamos el Nuevo Testamento, nos enseña lo siguiente acerca de la paz entre judíos y todos los gentiles. Es importante que nosotros entendamos eso. Muchos quieren enfrentarse contra Israel, sea natural o espiritual. Pero lo que Dios hizo fue que Él abrió la puerta. Para ti y para mí, ser parte de Israel. ¿Entiende? Y Pablo redefine el judaísmo, diciendo que el judaísmo no es una cosa física. Comenzó así, pero ahora a través de la sangre de Cristo se han abierto las puertas. Pablo lo explica de una manera bella en Efesios capítulo 2. Comenzando en el versículo 14. Escríbanlo, apúntenlo. ¿Tienen una Biblia? Márquenlo. Efesios capítulo 2. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo. Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, judío o gentil, una nueva humanidad. Al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante a la cruz. Por la que dio muerte a la enemistad. Entre gentiles y judíos. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Gentiles y judíos. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Mi último punto esta mañana es que solo la vieja cruz puede darnos esperanza. ¿Cómo salimos del lío en el que nos encontramos tanto a nivel personal como global? Eso es lo que me hizo predicar este mensaje esta mañana. La única respuesta es la vieja cruz. No es suficiente saber acerca de la cruz. Tenemos que vivir al pie de la cruz. Es la pieza central del evangelio. Y tiene que estar en primer lugar en cualquier mensaje que demos a la sociedad. Un mensaje moral o evangelio social sin la cruz es impotente. Es como decirle a alguien. ¿Cómo puede llegar a un lugar lejano sin darle los medios para hacerlo? Las soluciones sin Cristo simplemente terminan devolviéndonos al punto de partida. Excepto que ahora nos sentimos como unos fracasados. La cruz es a la vez un lugar de muerte y un lugar de victoria. Victoria final. Y entonces es la cruz. Es él hasta cubierta de serpientes. Es la cruz que estaba en el desierto que se levantó. ¿Verdad? Que nos dio, que le dio la nominada a la humanidad y a ti y a mí. La habilidad de ser salvos y sanados. De rescatar a aquellos cuyas almas están devastadas por el pecado. Esa manera que podemos conseguir la paz. Una verdadera paz. Como dijo eso es mi paz. Os dijo mi paz. Os doy. No como el mundo la da. Yo os la doy. El hablar es barato. La cruz es el lugar donde Dios muestra su amor. Dice que Dios demostró su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, él murió por nosotros. Nos dice en el versículo más famoso del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que que dio a su hijo un ingenito. Predicar el mensaje de la vieja cruz es colocarse en la posición de ser etiquetado como alguien de mente estrecha, aburridos y llenos de prejuicios, pero Dios ha puesto su huella de aprobación en un par de manos cicatrizadas y clavadas. Es el mensaje de la antigua cruz, el que ha traído vida y poder al mundo a lo largo de los siglos. Qué bello, ¿verdad? En él hemos encontrado la paz. No sé si ustedes saben, pero Mossab Hassan Youssef escribió un libro llamado El Hijo de Jamás. Su papá era uno de los siete que comenzaron a jamás. Él aceptó a Jesús y al aceptar a Jesús tuvo que rechazar completamente todo lo que había aprendido desde que era niño. Odio, rencor, o sea, a nivel interesante. Estaba yo oyéndolo la semana pasada y él ahora está repudiando inmensamente a Jamás y él es su propia familia. Esa se tiene que destruir completamente. está hablando de su propia familia pero él tiene ese conocimiento ¿verdad? Y como y alzó su voz y lo vi en el video él está porque no me el excepción no me diga a mí no me ven a hablar a mí de lo que es jamás yo me crié en la sala del creador o sea, no me hable de eso y le preguntaron acerca de estas universidades y los que están son idiotas no tienen la menor idea de lo que están hablando ¿verdad? pero es interesante porque el Señor lo cambió pero como quiera eso árabe está dentro de él y cuando estaba hablando yo le vi que como que le estaba se estaba enojando mucho estaba subiendo esa vieja carne le estabas subiendo un poco pero gracias a Dios gracias